Tradición, cultura y ancestralidad, así es la experiencia que ofrece nuestra red de plazas distritales de mercado a toda Bogotá. Soy criado y nacido en el campo, entonces me traigo una partecita del campo a la ciudad. Allí, los aromas, colores, sabores y el folclor propio de cada uno de sus comerciantes ha trascendido décadas, reinventándose generación tras generación desde 1928 con la fundación de la Plaza Distrital de Mercado de Las Cruces. Hoy Bogotá cuenta con 19 plazas distritales de mercado ubicadas en 12 localidades de la capital para brindar su servicio a toda la ciudadanía, surtiendo sus hogares con los mejores productos traídos del campo colombiano y además ofreciéndoles la mejor gastronomía a través de sus restaurantes, con una variedad de platos tradicionales de diferentes regiones del país, como el arroz atollado o de longaniza, tapado de chere y cazuela de mariscos, entre otros. Le doy gracias a Dios por haber llegado aquí y haber traído un poco de allá acá, porque igual la comida de allá gusta mucho. Es una comida que preparo y lleva mucho de allá. Así, hoy y en medio de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, sus puertas siguen abiertas al público, cumpliendo con estrictos protocolos de bioseguridad para garantizar el cuidado sanitario de todas las personas que las visitan o las que piden a domicilio sus productos. Invitamos a todas las personas de Bogotá para que llamen a las plazas de mercado y obtengan sus productos de su plaza a su casa, con todos los protocolos de bioseguridad. Una función que durante estos dos meses de cuarentena ha garantizado el abastecimiento de los hogares capitalinos. Un servicio que da fe de por qué nuestras plazas distritales de mercado son el corazón de Bogotá. Compruébalo tú mismo. Compruébalo tú mismo.